Música Vamos a elaborar una menestra completita Tenemos aquí medio kilo de judías verdes Un puerro, unas colas de Bruselas, zanahorias, patatas, cebolla, pastilla de caldo de carne concentrado Unas habitas que tengo congeladas, guisantes, tomate frito casero, sal y aceite Bien, hemos quitado los hilos de las judías verdes, los hilos de los laterales Y las hemos troceado como en trozos de un centímetro y medio o dos Luego también hemos limpiado las colas de Bruselas quitándoles las hojas exteriores Y he pelado las zanahorias y las he troceado Ahora estas verduras las vamos a poner junto con las habas, aunque están congeladas, no importa Las ponemos en la olla con dos dedos de agua y sal Y lo vamos a tener todo hirviendo un minuto y medio a partir de que suban las tres gallitas de la válvula Después de minuto y medio ya tenemos cocidas las verduritas Ahora vamos a empezar con el apaño Hemos escurrido las verduritas y ahora las dejamos en un plato reservadas Y aquí hemos troceado la cebolla y la parte blanca del puerro Ahora estas dos cosas las freiremos en una sartén donde hemos puesto aceite y unos dientes de ajo Cuando los dientes de ajo estén dorados los retiraremos y añadiremos la cebolla y el puerro Hemos puesto la cebolla y el puerro a freír Hemos añadido sal y cuando esté frítico continuaremos Tenemos ya frita la cebolla y el puerro y ahora vamos a incorporar aquí todas las verduritas cocidas Y además añadiremos también los guisantes Ahora dejaremos que las verduras se refrían con la cebolla y el puerro Falta de añadir los lechantes Y una vez que estén bien refritas para que se hayan aunado los sabores Añadiremos una chorrada de tomate frito Hemos añadido también el tomate frito Y ahora hemos pelado y lavado dos patatas y las hemos troceado a cuadrados Y las vamos a freír en abundante aceite Les añadiremos sal y luego las incorporaremos a la menestra Probaremos la menestra a ver si está a nuestro gusto de sal O queremos añadirle un poquito de pastilla de caldo concentrado Ya estamos friendo las patatas, les hemos añadido sal Y cuando las tengamos bien doradas las añadimos a nuestra menestra Ya tenemos terminada nuestra menestra Ahora ya solo nos queda emplatar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!